¿Por qué el tanque de batalla principal ruso T-14 Armata es una nave espacial? El tanque T-14 Armata es el último desarrollo en la construcción de tanques rusos, que cuenta con la tecnología más avanzada y un potente armamento. Las características técnicas y de combate del nuevo carro de combate principal, cuántos T-14 se han fabricado y puesto en servicio, y una comparación del T-14 Armata con los carros de combate de la OTAN, figuran en el reportaje de Ria Novosti. El T-14 es el futuro carro de combate principal del ejército ruso, que ha sido creado para sustituir a los actuales carros T-72 y T-90 en servicio y modernizados en numerosas ocasiones. Se empezó a trabajar en él en 2010, se tomó como base el diseño del T-95 y se encomendó a los desarrolladores la tarea de crear un tanque radicalmente nuevo de la próxima generación. El T-14 se basa en la plataforma polivalente de Orugas Armata y apareció por primera vez en público durante el desfile de la Victoria de 2015. No hay homólogos extranjeros de este tanque, y todos los componentes son de fabricación nacional. La principal diferencia entre el vehículo y todos los tanques disponibles actualmente es la torreta no tripulada, con toda la visibilidad confiada a sensores y cámaras. La tripulación, compuesta por comandante, artillero y conductor, se encuentra en el compartimento de combate, amplio y cómodo para permanecer en él, equipado con monitores, y el control del fuego se realiza mediante tabletas y paneles de control. Según los diseñadores, la sala no se parece en nada a la cabina de un tanque. Solía conducir el T-72 y T-90, pero en el T-14 la sensación de tanque se pierde por completo. Es como estar en una nave espacial rodeado de monitores que muestran toda la información de los sensores, afirma Denis Mjakinski, ingeniero de diseño del equipo de desarrollo del T-14 de Uralvagon Zavod. Se trata del primer tanque creado para afrontar los retos de la guerra centrada en la red. El vehículo no lucha solo, sino como parte de un grupo, cuyos miembros están en constante interacción entre sí y se controlan a través de un único sistema. Dicho grupo puede incluir obuses, helicópteros, tanques T-90, vehículos pesados de combate de infantería. Las principales tareas del T-14 son el reconocimiento, el control del fuego y la designación de objetivos. ¿Cuántos tanques T-14 Armata hay en servicio en Rusia? Los tanques de nueva generación serán suministrados al ejército ruso de forma escalonada y planificada a medida que expire la vida útil de los vehículos de la generación anterior. Se ha informado de que Uralvagon Zavod suministró 20 tanques T-14 a las tropas en 2021. ¿Dónde se fabrica el carro de combate principal? El tanque ha sido diseñado por la Hicina de Diseño de Construcción de Maquinaria de Transporte de los Urales y la Corporación Uralvagon Zavod, con sede en Niznitagil. El diseño del tanque incorpora las mejores prácticas soviéticas y rusas de construcción de tanques. Diseño y descripción. Además de ser capaz de llevar a cabo misiones centradas en la red, el T-14 también está dotado de una importante potencia de fuego, precisión y cadencia de tiro. Durante el combate, el vehículo adquiere todos los datos necesarios en línea y transmite los parámetros para el control del fuego al resto del grupo táctico. El T-14 tiene una disposición clásica. La planta motriz, motor y transmisión, se encuentra en la parte trasera, el compartimento de combate está en el centro del tanque, la torreta, la munición y el cargador automático, el compartimento de la tripulación está equipado en la parte delantera, y los instrumentos y dispositivos de control también se encuentran allí. Casco y blindaje. El blindaje del tanque está formado por un blindaje compuesto multicapa capaz de resistir impactos de misiles guiados antitanque de 152 milímetros y proyectiles subcalibrados perforantes de 125 milímetros. El blindaje de la torreta consta de dos capas. El blindaje principal, creado con una nueva tecnología que reduce el peso, pero aumenta la protección del blindaje, y la protección contra espuelas, con la mayoría de los sensores situados entre ambas. La presencia de paneles de rebote ayuda a reducir el impacto de la explosión en caso de detonación de la munición. Además, el motor, el depósito de combustible y los compartimentos de almacenamiento de munición están separados por paredes blindadas. La tripulación también está alojada en una cápsula blindada. El diseño del T-14 Armata es un sistema integrado, que combina diversas tecnologías y soluciones de ingeniería. Está equipado con un blindaje multicapa que proporciona un alto nivel de protección contra proyectiles perforantes y misiles antitanque. El cuerpo del tanque está hecho de un material compuesto blindado multicapa, que es una combinación de capas de metal y cerámica, dice el escritor Oleg Smirnov. La parte inferior en forma de V del vehículo de combate cuenta con protección antiminas. Además de la protección pasiva, el tanque también utiliza protección activa y dinámica. El complejo afganit intercepta municiones a distancia gracias a radares radio ópticos. Los proyectiles que vuelan hacia el tanque son interceptados por municiones especiales situadas bajo el blindaje a una distancia de 15 a 20 metros. El alcance máximo de interceptación permitido es de 4 metros. Los pequeños cañones de la torreta son capaces de disparar una cortina de humo en varios espectros para bloquear el guiado láser, y la torreta gira automáticamente con la parte máxima protegida hacia el proyectil volador. El complejo Malakit es el siguiente nivel de protección. Los módulos montados en el blindaje del tanque detonan cuando se aproximan municiones enemigas, destruyéndolas antes de que colisionen con el vehículo. Este sistema es eficaz contra proyectiles perforantes y misiles. Además, los diseñadores del tanque utilizaron tecnologías especiales que dificultan la identificación del vehículo en los rangos infrarrojo y de radio. Según Oleg Smirnoff, la oruga del tanque T-14 Armata está protegida por placas de goma resistentes a los ataques. Está equipada con un sistema automático que ayuda a mantener la tensión correcta de la oruga durante el movimiento. Armamento El armamento del tanque le permite atacar objetivos tanto en tierra como en el aire. Además del cañón principal, el T-14 está equipado con una ametralladora antiaérea de 12,7 milímetros controlada a distancia con un alcance de hasta 1,5 kilómetros, y una ametralladora de 7,62 milímetros acoplada al cañón principal para enfrentarse a la infantería enemiga. El cañón. El armamento principal del tanque T-14 Armata es el cañón de Animalisa 2A82, un M de 125 milímetros que cuenta con un sistema de cargador automático. Puede disparar proyectiles de alta precisión, incluidos proyectiles de carga hueca y de fragmentación de alto poder explosivo, así como potentes misiles antiblindaje Armata, explica Oleg Smirnoff. En comparación con los cañones similares de los tanques occidentales, el cañón del Armata tiene mejor energía en el cañón y precisión de disparo. El tanque también puede equiparse con un cañón de 152 milímetros, esta opción reduce la cantidad de munición, pero aumenta la capacidad perforante del vehículo. Alcance del fuego. Según el experto, el alcance del fuego del tanque T-14 Armata es de unos 7 kilómetros cuando se utilizan proyectiles y de más de 12 kilómetros cuando se emplean misiles antitanques. El cañón de calibre 152 milímetros es capaz de disparar misiles con un alcance de hasta 10 kilómetros. Proyectiles. El tanque puede disparar todos los proyectiles estándar, incluida la munición de subcalibre, los proyectiles no guiados, los proyectiles detonados a distancia, los misiles guiados y los misiles Reflex M. Electrónica y alta tecnología. El vehículo está repleto de electrónica de última generación, casi todos los procesos son automáticos, es un paso hacia la creación de equipos militares totalmente robotizados. Un sistema de control digital aumenta la velocidad a la que pueden realizarse todas las operaciones y conecta el tanque con cualquier otro miembro del equipo de combate. La electrónica y la tecnología utilizadas en el T-14 Armata incluyen un sistema de control, instrumentos de navegación, sistema de armas, sistemas de monitorización de vehículos de combate, etc. El tanque también está equipado con un sistema óptico y térmico de detección de objetivos. El potente sistema informático permite procesar rápidamente la enorme cantidad de información recibida de diversos sensores. El control del carro de combate está totalmente automatizado, lo que reduce la carga de la tripulación y aumenta su eficacia en combate. Una de las características interesantes del carro de combate es la detección de objetivos mediante radar activo y pasivo, así como un potente sistema de detección de imágenes térmicas. Características técnicas El Armata supera a sus competidores en una serie de características técnicas. Peso en toneladas Gracias al uso de tecnología moderna, el blindaje y el equipamiento del tanque han mejorado significativamente en comparación con la generación anterior de carros de combate principal, pero el peso no ha aumentado. El Armata pesa 48 toneladas Dimensiones El tanque tiene las siguientes dimensiones Longitud del casco 8,7 metros Longitud con el cañón hacia delante 10,8 metros Anchura 3,9 metros Altura 2,7 metros El motor La base del tanque es una plataforma transformador de orugas pesada. El motor es un diesel de 12 cilindros en forma de X. Su potencia puede variar de 1.100 a 1.600 caballos de fuerza y tiene una relación potencia-peso de unos 31 caballos de fuerza por tonelada. Dispone de caja de cambios automática con opción de cambio manual y suspensión activa. Consumo de combustible El consumo de combustible según fuentes abiertas es de unos 100 litros cada 100 kilómetros. Velocidad y movilidad Según Oleg Smirnoff, la velocidad máxima en carretera es de hasta 90 kilómetros por hora, fuera de carretera de hasta 70 kilómetros por hora. El tanque es capaz de atravesar obstáculos de agua hasta una prundidad de 5 metros, incluidos ríos y embalses. Tripulación La tripulación está formada por tres hombres. El conductor mecánico, el artillero y el comandante. Todos están alojados en un gran compartimento blindado en el centro del tanque, uno al lado del otro, lo que facilita la comunicación y la interacción directas. ¿Cuánto cuesta el T-14 Armata? No se ha anunciado el coste del T-14 Armata. Comparar el Armata con otros vehículos de combate puede ser difícil debido a la escasa información, pero en general, el T-14 está considerado como uno de los tanques más avanzados del mundo gracias al uso de las últimas tecnologías y soluciones de ingeniería, afirma Oleg Smirnoff. El T-14 frente al tanque estadounidense Abrams. El Armata está menos blindado que la máquina estadounidense, los ingenieros rusos apostaron deliberadamente por el uso de protección activa y pasiva en lugar de lastrar el tanque con un potente blindaje. La penetración del blindaje del cañón de 125 milímetros del T-14 se ha mejorado hasta tal punto que supone una amenaza incluso para el blindaje frontal del Abrams a corta y media distancia. Ambos tanques son capaces de destruirse mutuamente, por lo que es imposible decir cuál es mejor. El cañón de Animalisa 2A82 de 125 milímetros, según el fabricante, es un 17% más potente que el cañón de tanque Reinmetall de 120 milímetros con el que está equipado el Leopard. Los expertos estiman que si un proyectil Armata impacta en el blindaje en un ángulo de 90 grados desde una distancia de 2000 metros, su penetración se estima en 1000 milímetros RHA. Mientras que la misma cifra para el Leopard 2 es de 750 milímetros. La resistencia del blindaje se clasifica de la misma manera. El Armata tiene entre 900 y 1000 milímetros RHA, y el Leopard entre 680 y 700 milímetros. Además, el tanque alemán es menos maniobrable debido a su propio gran peso. Hasta la fecha no hay pruebas fiables de que el tanque se haya utilizado en combate. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.